Hola, soy Bonia. En este video conoceremos el LV y el relevé y sus diferencias. Hoy conoceremos la diferencia entre el LV y el relevé. El LV se sube al metatarso y se baja por tracción, es decir, sin impulso y sin flexionar las rodillas. En el relevé se impulsa con un plié, se sube al máximo y se puede bajar por tracción o bajando con un lindo plié. Por supuesto, también se puede hacer en primera LV con las rodillas muy estiradas y relevé partiendo con impulso. Es muy importante recordar que al ejecutar un LV o un relevé hay que cuidar la alineación. El peso debe ir bien distribuido, no hacia el dedo pequeño ni hacia el dedo corto y cuidar que las rodillas estén sumamente estiradas. En segunda posición, LV o relevé. En cuarta posición, cuidando de tener el peso bien repartido, LV, relevé. Y también en quinta, LV o relevé. Ya conocemos la diferencia entre un LV y un relevé. Esperamos que este video te haya servido. Y recuerda, suscríbete a nuestro canal para que sigamos aprendiendo juntas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!